No, el problema es así Ya, 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 no te lo damos, ¿ok? ¡Jajaja! ¡Thank you! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Pues estamos aquí y vamos a ver el show de Godzilla Quiero decir que... Hoy ha sido un día raro Bastante extraño, la verdad Pero... A pesar de todo, yo sé que... Esta noche sí va a ser una buena noche La voy a pasar bien con Godzilla Y en otras... Saben que estoy escribiendo un guión Sigo haciéndole cambios Tengo un montón de cosas Agregándole un montón de cosas que están pasando Y... La verdad es que... No sé cuándo lo vaya a terminar Tengo unas fechas pautadas Así que vamos a ver si se puede dar Si no... Le puedo seguir regalando más cosas Porque si no va a ser un show de 3 horas Y no quiero que sea algo... Cortito De mínimo una hora Así que... Vamos a ver cómo nos va eso Con eso del guión y toda esa vaina Y ver si consigo gente que me ayude con esto Pero... Ya saben cómo es esto Yo tengo que hacerlo todo sola Yo lo escribo, yo lo produzco, yo lo recomiendo Porque yo soy como un Cuca Gómez Versión... Con 20 años Bueno pues... Nos vemos en Punto Fijo Y como pueden ver... Bien vacilita Y... Pero... Ya me encontré con él Si no... Todavía no me encontré con Lucila Todavía no me encontré con Lucila Todavía no sé si está Lucila Y ahí me la van a ver y así ¿Qué puedo decir? Vamos a ver si... En este show... Ruzzi Lauriera Por lo que es... La diva... De las divas... La perra... Más... Perra... De todos... Así que... Vamos por ahí... En los pies... Y en el costado... Quiero ser... Santa... Quiero ser... Teatro... Quiero ser... Santa... Que si son buenos... La terapia grupal... A mí me encanta... Uno coge por el culo y me mando con el otro... Entonces... Conmigo van a aprender... Si usted no aprende conmigo en el show... Yo digo que usted está jodida... Pues aquí venimos a eso... Yo soy la educadora... En el canal... Papi gracias... Papi gracias... Aquí por favor... Ponme la palabra María... Mira por aquí por favor... Mira, mira esta alcohólica... A su salud... Voy... Este es el nombre de Carlos Cruz... Que está por ahí... Carlos Cruz... Esto es para ti... Mira papi... Mira cómo va... Mira, mira... Papi... Es deBaby de Reina... Capi... El nombre de Carlos Cruz... Que se un plan lohe... Tu eres el nombre de per la rらla... En el nivel... Claro que de va a pacer... Cruelos... Veo réres... Va created el amor... Que estás sobre mentale... Chica, ya salimos aquí del show de Drutzila, en Punto Fijo, obviamente, está aquí atrás de mi Punto Fijo, pero ya salimos del show de Drutzila, yo recomiendo todos los shows que tenga Drutzila, en todos los shows que tenga Drutzila, por favor, váyanme a poder de verdad, ella lo da todo, eso es lo que a ella le gusta y de verdad, me voy a apoyarla este vlog fue dedicado a ella, así que Drutzila, si están viendo esto, te grabé sin tu quererlo espero que me perdones, espero que te lo hago para promocionarte, porque yo sé que si la gente te beso, la gente te va a caer, así que, de verdad, te amo, te adoro, eres una diosa, así que, si en algún lugar de tu corazón te da, para ver este video, pues, show pa'lante, y ustedes también, si les gusta el video, dale me gusta, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, y vayan a apoyar a Drutzila, les voy a dejar los enlaces abajo de su canal, y de su Facebook, y de su Twitter, y de su YouFord, también, porque yo sé que ya tiene que me le pongo, lo voy a buscar, y bueno, no lo voy a buscar, así que, nos vemos, bye bye!